Presten mucha atención, una persona resultó herida tras un accidente de tránsito registrado en la avenida Francisco Orellana, esto al norte de la ciudad de Guayaquil. Veamos la nota. Pérdida de carril sería la causa de este accidente, suscitado la noche del miércoles en la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil, a la altura de la ciudadela Los Vergeres. Según testigos, todo se dio por el exceso de velocidad en que venía el conductor de este carro. De norte a centro, se ha metido para este lado, ahí ha chocado una persona, de allí es que le pasó hasta otro carro encima. Una vez que chocó, el conductor huyó, según lo dijo el agente de tránsito. No teníamos hasta el momento conductor identificado ya que no se encontraba en el lugar, indican que se ha retirado por su propio medio. El choque dejó herido a un joven que transitaba por el sector. Se encuentra en el hospital Guayaquil, era un peatón, indican que venía, trataba de cruzar del lado oeste al lado oeste. Moradores de la zona piden mayor control, ya que hechos como estos son constantes. Nosotros estamos expuestos a muchos accidentes, ya no es primera vez, esto es muy inseguro y de verdad nosotros lo que salimos a trotar, queremos un poquito más de seguridad, nada más que los aquí, los señores ATM nos vean, porque aquí siempre pasamos y estamos expuestos a todos. Aquí creen que es autopista, van a tanta velocidad, tanto como los que llegan de Villa España hacia el centro, como el centro por acá. El vehículo destrozado fue llevado a los canchones del ATM, mientras que agentes de criminalística investigan a través de las cámaras de seguridad cómo se registró este accidente, para dar con el paradero del responsable, informó Carlos Julio Gurumendi.